¿Qué es la obsidiana? En el caso del huevo Johnny de obsidiana que dejé el instructivo en mi perfil, les voy a explicar que hay tres formas de uso. La primera es frecuencia alta y cuando digo frecuencia alta me refiero que sería indicativo de utilizar frecuencia alta el hecho de que tengas en este momento una patología del sistema reproductor. Si tienes todos los síntomas que acabo de nombrar, quiste, endometriosis, mioma, papiloma, candidiasis, hongos, ¿qué más podría ser? Endometriosis, no sé si lo dije, todo tipo de patología inflamatoria que puedas tener en tu sistema reproductor, incluyendo las glándulas que no son de Bartolino, son tuyas, esas glándulas que se pueden hinchar y que por eso también las pueden succionar. Es un procedimiento súper fuerte. Todo eso, pólipos, exacto, quistes, mioma, todo tipo de patología. Si tú tienes un tipo de patología, lo más indicado es que tú uses el huevo de obsidiana alta frecuencia. Porque lo que quieres hacer en tu sistema es drenar, es limpiar, es realmente sacar esa energía densa rápidamente para que el síntoma desaparezca. Y de verdad que desaparece. Yo he visto muchísima gente sanar con el huevo de obsidiana de miomas, de quistes, de cáncer, de todo lo que acabo de nombrar. No lo estoy inventando. Llevo más de 10 años trabajando con esta medicina y lo he visto con exámenes médicos y toda la onda. Así que de verdad que sana. Obviamente esto no ocurre por arte de magia. La mujer es muy importante que se vincule con su proceso, que lo utilice de forma regular y no solamente que lo utilice, porque el huevo no hace todo. No es como un garaje en el cual uno se mete y ya está, sino que es necesario habitarse. Entonces la mujer no solamente lo utiliza, sino que está todo en un proceso de deconstrucción. Está en un proceso de permitirse sentir esas emociones que estaban ocultas en la sombra y que ya las empieza a percibir y que se va deconstruyendo y se va muriendo internamente ciertas personalidades que ya están caducas. Formas de ser, por ejemplo, a partir de heridas que hemos generado y que nos van alejando de nuestra esencia. Entonces, alta frecuencia es todo tipo de patología y alta frecuencia significa utilizarlo tres semanas dentro de un ciclo menstrual. Nosotras las mujeres tenemos dos ciclos, que es el ciclo menstrual, que es el ciclo del útero y el ciclo ovárico, ¿cierto? Que es el óvulo, en el fondo, cuando ya está listo para ser fecundado. Entonces, hay dos ritmos, ¿no? Hay que se conjugan en un ciclo femenino y nosotras tenemos más o menos la menstruación cada 28 días, ¿no? Y eso puede ser menos o más. Entonces, pensando en un ciclo de 28 días, la frecuencia alta sería utilizarlo 6 noches, descansar una, 6 noches, descansar una semana. ¿Cuál semana? La semana de la menstruación. Porque la semana de la menstruación es una semana de dejar ir, de soltar, de que no hay que ponerse un huevo para nada, sino hay que soltar, vaciarse, ¿sí? Entonces serían 3 semanas de uso, una de descanso. 3 semanas de uso, una de descanso. 3 semanas de uso, una de descanso. Y luego de 3 meses, descansas un mes. Luego lo usas 3 meses y descansas un mes. Y luego lo usas 3 meses, ¿sí? Por supuesto que necesitas leer esto y esto está en mi feed, en mi bio. Lo vas a encontrar en un instructivo que puedes bajar, ¿sí? No necesitas anotarlo rápidamente. Relájate. Simplemente escúchame y entiéndeme. Entonces, el huevo de obsidiana, ¿cómo se usa? Primero que todo, se limpia con agua y sal marina afuera de tu ventana toda la noche. Y se hace este proceso por limpieza profunda que sería de frecuencia alta. Que en el fondo es utilizarlo durante 11 meses. ¿Por qué 11? Porque son 3 de uso, 1 de descanso. 3 de uso, 1 de descanso. Y ahí se cumplen 11 meses, ¿sí? Y eso es una limpieza profunda y sanación de todo ese tipo de patologías que nombré. Hay contraindicaciones en esta metodología. O por supuesto que no se debe trabajar con mujeres embarazadas, mujeres gestantes, mujeres con hipertensión deben usarlo día, noche por medio. Y no se debe utilizar en mujeres que tengan ciertas psicopatologías como por ejemplo la bipolaridad, la esquizofrenia o otras psicosis o muchos desequilibrios psico-mentales, emocionales que no le permiten hacerse cargo de su consciente. ¿Por qué? Porque la obsidiana abre registros del inconsciente y si la mujer no se está pudiendo hacer cargo de su consciente, menos se va a hacer cargo de su inconsciente, ¿sí? Entonces no se debe utilizar en cualquiera que tenga patología, sino que es necesario poder evaluarlo, ¿no? Y por eso es importante que pueda hacer un proceso terapéutico con alguien que sepa, que trabaje esto bien. Entonces esa sería la frecuencia alta. La frecuencia media para el uso del huevo de obsidiana, que es lo que me preguntaron, sería solamente la semana anterior a la menstruación. Entonces eso corresponde a una metodología que yo creé hace cinco años que se llama sincronía lunar. Y que tiene que ver con usar los cristales que tienen afinidad con nuestro ciclo. Entonces justamente en la fase premenstrual estamos soltando, estamos permitiéndonos preguntar qué es aquello que está muriendo en nosotras para poder renacer, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con aquella inteligencia femenina que tiene que ver mucho con ir siempre soltando, naciendo y madurando. Y esas tres fases son las fases de la alquimia, ¿sí? Siempre empieza con una pequeña muerte simbólica para luego haber un renacimiento y una maduración. Eso nos ocurre en todos los ciclos vitales, ¿sí? Entonces, esa pequeña muerte que tiene que ver con la premenstrual, que tiene que ver con todos los síntomas premenstruales que puedas tener, que no son solamente síntomas del cuerpo físico, son estados de ánimo que te hablan de algunas cosas que es necesario soltar en tu vida para poder renacer, ¿sí? Entonces justamente en la fase premenstrual nos ponemos más sensibles, hay cosas que sí nos importan que antes no nos importaban, y es necesario escuchar esas cosas. Y a eso nos ayuda en la utilización del huevo de obsidiana en la fase premenstrual, que serían las últimas seis noches antes de menstruar. Entonces eso sería una frecuencia media. ¿Y cuándo hacer una frecuencia media? Cuando te quieras conectar con tu ciclo, y cuando quieras darle un tiempo a solamente tu fase premenstrual de deconstruirte, de soltar todo lo que ya no te sirve, de soltar todo el ciclo anterior, porque además cuando nosotras estamos menstruando, estamos soltando todo el ciclo anterior, no solamente el último, ¿no? Entonces justamente esa semana premenstrual es de soltar. Y eso sería la frecuencia media, ¿sí? Que eso sería si es que tú quieres conectar con tu ciclo y de esa manera utilizar el huevo sincrónicamente. Y por eso es que se llama sincronía lunar esta metodología. Y por último, la frecuencia baja, que sería un día, tiene que ver con un momento, un momento que ahora te explico. Tiene que ver con un momento en que tú quieras hacer, por ejemplo, un ritual de purga, un ritual de limpieza. Que tú digas, ahora, esta noche, por ejemplo, de luna nueva, o de luna menguante, o que quieras hacer una noche de purga, porque, no sé, te pasó algo heavy, y sientes como unas ganas como de sacarte eso que sientes. Entonces haces frecuencia baja, que sería una noche. Y esa frecuencia baja no es solamente meterte el huevo, sino que también es utilizarlo, por ejemplo, a través de un masaje. Entonces tú puedes, primero que todo, la manera en que lo limpiamos es agua y sal marina fuera de la ventana toda la noche. ¿Sí? Y luego, cuando lo voy a utilizar, lo pongo en mi mano izquierda, que corresponde a mi meridiano corazón. Y luego, cuando lo pongo en mi mano derecha, le digo, gracias, obsidiana, porque aspiras energía densa. Y entonces me puedo hacer un masaje. Un masaje de todo el cuerpo. Me lo voy pasando por todos lados. Ojalá estar desnuda y pasarte el huevo por todos lados, todos lados. Y mientras te lo estás pasando, puedes decir un mantra de limpieza. Que es, quiero limpiar mi aura diosa y limpio y saco todos aquellos residuos humanos que están adosados, pero que no me pertenecen. Y saco, y saco, y saco. ¿Sí? Entonces, haciendo ese mantra de limpieza, vas a hacerte la limpieza con el huevo. Y ya te vas a limpiar toda. Puedes hacer al mismo tiempo una vaporización. Sí, una vaporización vaginal, que sea, por ejemplo, de limpieza. Entonces, vas a tomar algunas hojitas de ruda, las pones a hervir, se hierve, lo tapas, te lo llevas al baño, cierras todas las ventanas, que esté bien cerradito, ojalá un espacio pequeño. Pones la olla, te pones encima como una mujer salvaje, te sacas la ropa y te puedes poner una frazada encima. Se usa a veces para la vaporización, para que el vapor realmente entre en tu vulva, en tu vagina y te empiece a limpiar. Y mientras te estás haciendo esa vaporización, que no es solamente vaginal, sino que también es baño de asiento, si eres hombre. Y también es una vaporización que ocurre en todo el cuerpo. O sea, cuando está ese calorcito, vas a empezar a sudar, sudar, sudar. Y entonces ahí justamente te pasas el huevo por todas partes, de la misma manera en que lo hacían los chamanes en México y en otros lugares. Lo hacían con un huevo de gallina. ¿Han escuchado eso? Que utilizaban un huevo de gallina, se lo pasaban por todo el cuerpo y de esa manera le sacaban la carga a los niños, los curaban del empacho y todas esas cosas de las abuelas. Eso tenía que ver con la limpieza del huevo. Obviamente no necesariamente tenemos que usar un huevo de gallina, podemos usar un huevo de obsidiana y que además lo reutilizamos. Y como lo reutilizamos, lo vamos a usar y después lo dejamos remojando en agua y sal marina. Entonces esa puede ser una limpieza, por ejemplo, de todas las lunas menguantes. Entonces tú te puedes hacer una planificación anual, así como el 2021. Y entonces hacer, por ejemplo, todas las lunas nuevas, yo voy a hacer una limpieza profunda. Y voy a limpiar de esa manera mis memorias, mi linaje, mi mujer arquetípica, que es todas las memorias de la especie humana, que a veces también nos manejan. Las memorias de mi alma, de mi cuerpo y lo voy a hacer todas las lunas nuevas. Y agiéndenlo de esa manera y eso les va a ayudar a soltar. Pero además pasa algo muy mágico porque la frecuencia baja, que es un día por mucho tiempo. Cada, por ejemplo, luna nueva o luna menguante, que serían dos momentos idóneos para purgar, para limpiar. Por eso es que lo hacemos allí. Pero también podría ser en otro momento, en un momento en que tú sientas que quieres limpiar y entonces escoge. Incluso lo puedes hacer un día a la semana, también es una manera. Entonces la frecuencia baja sería una vez al mes o una vez todas las lunas nuevas o todas las lunas menguantes. Y entonces haces toda esta limpieza que ya te expliqué. Y ya con eso. Ahí no es necesario ni que te lo metas, pero si quieres, igual puedes, después de hacerte todo el masaje, lo pones en un vaso de agua y sal marina de vuelta y después lo sacas, después de unos minutos, y lo vuelves a programar, gracias a Obsidiana, porque retiras energía de enfermedad, porque aspiras energía densa, y ahí te lo puedes introducir. Pero ya limpio. No te hagas todo el masaje y después te lo metes. Porque obviamente el huevo está con la carga de todo tu campo electromagnético. Entonces es absurdo volver a metértelo. Sí es muy importante que lo limpies y que incluso te lo puedes meter la noche siguiente, si quieres, para darle un tiempo de limpiarse bien. Y esa sería la frecuencia baja. Gracias. 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 Gracias.